Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy venimos con la previa de la Sociedad Deportiva Huesca Real Zaragoza ¡Comenzamos! Ya estoy aquí y lo primero de todo quiero pediros perdón por mi voz ¿Vale? Estoy algo malo, me duele un poco la garganta y no voy a hacer este vídeo muy largo porque ya veis lo que me está costando hablar, no tengo bastante dolor así que pues bueno vamos a intentar comentar rápidamente lo que espera en el partido de esta tarde en el Alcoraz en el que parece que va a haber un llenazo histórico para ver ese derbi aragonés entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Zaragoza dos equipos que llegan sin perder en los últimos tres partidos y la verdad es que un Real Zaragoza que está dejando cada partido mejores sensaciones y que aunque parece que se le puede quedar algo corta a la liga hoy pasa el último tren para los dos para subirse al ascenso o por lo menos a luchar por el playoff vamos a ver, ya sabréis que no hay convocatoria del Real Zaragoza todavía y cuando no hay pues no vamos a comentar mucho sobre ella aunque algún detallito sí que comentaré que parece que van a volver algunos futbolistas a la misma de la Sociedad Deportiva Huesca comentar que vuelven también o parece que van a volver tanto Timor como Valentín y Skriche que estos ya jugaron la semana pasada pero estaban entre algodones al once y puede formar con un once también el capitán Pulido que se perdió el encuentro de la última semana parece que van a formar con una alineación más o menos parecida a la que veis en pantalla yo creo que no se irá mucho con un 4-2-3-1 con Andrés Fernández en portería Pulido y Florian Miguel como laterales Ignasi Miquel e Insúa como centrales Timor Mosquera doble pivote Seogane un poco por delante con libertad un Jaime Seogane que hay que recordar que finaliza contrato y que actualmente es el máximo goleador del equipo ostense con 12 tantos la verdad que buenas cifras para el centrocampista que ya interesa a varios equipos de primera división Gerard Valentín y Marc Mateu ocuparán las bandas y como digo Dani Skriche ocupará la punta de danza un equipo con una muy buena plantilla con jugadores en el banquillo además como puede ser Miquel Rico, Juan Carlos Leal, Lago Junior el mismo Joaquín, David Ferreiro una plantilla extensa una plantilla con jugadores de calidad y que tratará como digo de aprovechar esa última bala al igual que el Real Zaragoza para subirse al tren del ascenso tenéis por ahí abajo lo que os comentaba cero derrotas en los últimos tres partidos de los dos equipos la Sociedad Deportiva Huesca dos victorias y un empate el Real Zaragoza al revés dos empates y una victoria así que bueno hoy alguno de los equipos esperará truncar la racha del equipo contrario lógicamente y como veis justo aquí debajo mío es lo que os estaba comentando el Huesca con 48 el Zaragoza con 47 puntos se tienen que agarrar a ganar hoy para intentar pelear una plaza de los playoff de ascenso el equipo que pierda hoy si hay un equipo que pierde bueno y me atrevería a decir que si empatan los dos creo que queda fuera de la pelea por el ascenso yo no creo que lleguen a pelear el ascenso ahora mismo con una con si no se gana hoy así que es un partido trascendental y un partido muy importante para los dos equipos el Real Zaragoza recupera o parece que va a recuperar y van a entrar en convocatoria tanto a Francho como a Petrovic ya digo estoy grabando esto a primera hora de la mañana del domingo y no tenemos convocatoria todavía pero lo dicho parece que va a recuperar a los dos mediocentros así que aunque se espera que no entren en el once ahora iremos si que es verdad que es una buena noticia porque es una zona del campo en la que tenía bastantes problemas el Real Zaragoza porque tenía mucha falta de jugadores y hay que recordar que las últimas jornadas hemos estado jugando con Bada Eugenic y Zapater y no había más centrocampistas de hecho vamos a ver ya si os parece la posible alineación del Real Zaragoza en el día de hoy que creemos que va a ser algo bastante parecido a esto que veis en pantalla Cristiano Álvarez en portería Fran Gámez y Pep Chavarría como laterales Jair francés pareja de centrales un Jair que hay que recordar que es exjugador también de la sociedad deportiva huesca en el centro del campo lo que comentábamos Zapater Eugenic y Bada veremos a ver cómo se colocan hoy si hoy va a ser Eugenic el que juega un poco por delante o si por el contrario va a ser el argentino como la semana pasada el que juegue de enganche y Eugenic es el serial futbolista que acompaña un poco más a Alberto Zapater en el doble pivote y arriba hay que recordar que a Borja Sainz es baja por sanción porque vio la tarjeta amarilla la semana pasada así que esperamos a Sergio Bermejo repitiendo alineación al igual que Iván Azón y en banda izquierda esperamos a Juanja Juanjo Narváez no sé puede haber alguna duda a lo mejor alguno nos dice que cree que va a entrar Xavi Merino puede ser pero yo creo que va a ser Juanjo Narváez el futbolista que ocupe esa banda izquierda del Real Zaragoza veremos a ver qué pasa veremos a ver qué once saca Jim no creo que entre Álvaro Jiménez tengo bastantes dudas de que ponga ahora mismo en el partido de hoy a Álvaro y a Iván Azón juntos creo que va a ser más bien algo así que será un 4-2-3-1 yo creo que va a ser Eugen y Zapater va a dar un poco por delante como la semana pasada porque creo que el equipo lo hizo bastante bien y que compitió bastante bien Narváez Berbejo Bandas y arriba Iván Azón lo que os he puesto aquí en pantalla veremos a ver qué pasa tampoco me sorprendería que entrase Francho si está bien al que no veo entrando de principio es a Petrovic porque creo que tiene que recuperar el ritmo de partido y hemos visto que el jugador serbio cuando ha tenido que salir a jugar estando sin ritmo de partido le ha costado bastante veremos a ver cómo lo va metiendo Jim poco a poco si lo va dando paso en los minutos finales de partido si quizá algún partido lo mete de principio lo cambia en el minuto 45-50 pero yo creo que Petrovic como mucho lo veremos para cerrar el partido si el Real Zaragoza está con un resultado favorable o si tiene que hacer algún cambio en el centro del campo ya digo que no creo que haya muchas modificaciones del once que veis en pantalla como mucho una pieza que sea en la delantera el tema de Narvaez los demás creo que se han ganado cierta licencia durante estos últimos partidos para seguir en el once una pena a la baja de Borja Sainz la verdad porque estaba en un muy buen momento de forma estaba siendo los últimos partidos de lo mejorcito del Real Zaragoza pero bueno comentarme que esperáis en el partido de hoy comentar cual creéis que va a ser el resultado vale el que acierte goleadores y resultado podrá elegir un vídeo que grabemos para vosotros vale así que participad poner goleadores y resultado recordad en la cajita de comentarios y por último recordad que os suscribáis si todavía no lo estáis que dejéis un like en este vídeo y nos vemos mañana con un vídeo nuevo chao